¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor de Madre? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Nazl aparece ante Asude y le pregunta por qué la engañó. Asude acepta con confianza que ella y Murat los separaron. Nunca aceptará a Nazl. Nazl decide contarle a Murat los hechos y que Asude es quien separa a los dos. Sin embargo, Asude está un paso por delante de Nazl en este sentido y manipula a Murat con información falsa antes de enfrentarse a Nazl. Murat y Melek suelen recordar el pasado durante sus cenas. Mientras recuerdan los momentos que pasaron juntos, es como si recién se estuvieran conociendo. Melek tiene más esperanzas acerca de Murat con cada minuto que pasa. Cuando Nazl aparece frente a Murat, a quien ha estado esperando ansiosamente toda la noche para que regrese, no tiene dudas de que podrá explicarse y que Murat le creerá. Sin embargo, Asude tendrá razón en esto y Nazl se sentirá decepcionado una vez más. Ella ve que Levent, que está obsesionado con ella, la ha localizado. Levent, de quien no puede deshacerse, vuelve a perseguirlo con todo el peso del pasado. Furkan, por otro lado, no insistió después de que Ella rechazara la oferta de cenar. Pero Susie está decidida a unir a los dos. Después de una visita a Ella, juega un pequeño juego con ella y la lleva a casa. Allí, Ella y Furkan se reencuentran. Ambos son conscientes de que se lo están pasando bien juntos. Sin embargo, al final de la noche, un par de ojos peligrosos los observan. Está claro que no les resultará fácil unirse. Nazl ha eliminado el peligro de Rustem para Zeynep, pero cuando regresa a la mansión se enfrenta a la sensación de que ya lo ha perdido todo. Murat es como hielo hacia él. Melek ya ha hecho un movimiento para apoderarse del lugar que le pertenece. Lo peor es que Zeynep estaba resentido con él con puras emociones. Aunque logra convencer a Zeynep de que la ama, ya siente que algo se le escapa. Mientras Asude juega con sus sentimientos, no pierde el tiempo intentando hacer las paces entre Melek y Murat. Convence a su hijo, que está agradecido con Melek por Zeynep, de salir a cenar con Melek. Mientras Melek ve que la distancia entre ella y Murat se está cerrando gradualmente y ella tiene esperanzas, Murat ve claramente los cambios positivos en Melek. Nazl, por otro lado, descubre inesperadamente que Suna, a quien Asude le presentó como psicóloga, es en realidad actriz. Empieza a pensar que Asude fue engañado por él y que perdió a Murat sin ningún motivo. No tiene más remedio que enfrentarse a Asude para asegurarse de ello. Ella rechaza la oferta de cenar de Furkan. Tener que mentirle es incómodo y sus prioridades son muy diferentes en este proceso. Justo cuando siente la esperanza de que todo irá bien con la noticia de que el tratamiento de su madre va bien, una sombra de su pasado aparecerá ante él. Nazl abandonó la mansión a pesar de Zeynep y Murat. Está decidido a darle su dinero a Rustem y mantenerlo alejado de Zeynep. La gente de la mansión debe mantener ocupada a Zeynep en ausencia de Nazl el día en que les traerán sangre. Esta es una oportunidad única para Melek. Cuando llega a Zeynep con el libro de cuentos que ella quiere, Zeynep se pone muy feliz. Cuando su reunión con Rustem se pospone unas horas, Nazl regresa corriendo a la mansión para estar con Zeynep. Sin embargo, Murat se para frente a él como un muro y dice que no necesita a Nazl. Mientras Nazl permanece fuera de la puerta, ve a Melek leyéndole un cuento a Zeynep. Más tarde se encuentra con Nazl Rustem, le da el dinero y le advierte muy claramente que se aleje por completo de sus vidas. Zeynep, por su parte, está triste porque su madre no está con ella cuando dona sangre en la mansión. Melek no se aparta ni un momento del lado de Zeynep para impresionar a Murat. A medida que Murat ve a Melek y Zeynep juntos, comenzarán a venir a su mente diferentes posibilidades sobre Melek. Cuando Nazli regrese a la mansión y ve a Melek y Zeynep durmiendo profundamente, pensará que ella también ha perdido a Zeynep después de Murat. Ela y Furkan se conocieron mejor durante el tiempo que pasaron en el bosque. Ahora, las primeras impresiones negativas que ambos tuvieron del otro ya no son válidas. Cuando logran regresar a la ciudad y sus caminos se vuelven a separar, ambos tienen el uno en el otro en la cabeza. Al marcharse, ambos se pierden de vista y después no podrán dejar de pensar el uno en el otro. Esta aventura los ha acercado más de lo que podría hacerlo cualquier casamentero. Enterarse de que la madre de Zeynep murió y que Nazl no era su madre fue la peor pesadilla de Nazl. Como conoce la crueldad de Rustem, no le queda más remedio que completar el dinero que él quiere. No puede encontrar otra manera de hacerlo que no sea enfrentarse a Murat. Sin embargo, no puede explicarle a Murat por qué quiere el dinero. Murat dice que no puede dar el dinero que quiere sin una explicación. En ese caso, Nazl pronuncia una frase que no quiere por el bien de Zeynep y dice que quiere este dinero a cambio del trabajo que ha realizado. Murat le da a Nazl el dinero que quiere, pero él cree que ya no la conoce. Cuando Nazl está a punto de salir a darle el dinero a Rustem, el médico de Zeynep recibe la noticia de que les traerán sangre ese día y que está bajo control. Nazl no puede salir de la mansión. Sin embargo, Zeynep no tiene más remedio que dejarlo en paz. Se enfrentan a Murat sobre este tema. Nazl dice que tiene que irse. Murat se queda con una profunda decepción. Ella y Furkan continúan buscando su camino en el bosque. Durante este periodo, inevitablemente estarán cerca el uno del otro. Si bien tienen la oportunidad de conocerse mejor, sus tías los observan con curiosidad. Rustem se enteró de que Zeynep estaba enferma. Ahora su mano es más fuerte y así aumenta la dosis de chantaje. Nazl está indefenso ante Rustem. Le resulta imposible encontrar el dinero que quiere. No puede hablar de esta situación con Murat debido a lo que pasó recientemente entre ella y él. Intenta manejarlo solo. Aunque encuentra parte del dinero que Rustem quiere, Rustem no está satisfecho con ello. Mientras Nazl está fuera de la mansión para solucionar este problema, Melek aprovecha la oportunidad y comienza a aparecer en la mansión nuevamente. Es muy comprensivo y cálido con Murat. Murat, que está bajo la influencia de los problemas entre él y Nazl, comienza a desarrollar pensamientos positivos sobre Melek al encontrarse con su cálida actitud. Aunque Ella es terca, Furkan no se da por vencido y corre para alcanzarla donde quiera que caiga. Están perdidos en el bosque y no hay nadie con ellos más que ellos. Mientras tienen que valerse por sí mismos en el bosque, pasarán una noche solos y se conocerán mejor durante este tiempo. Nuestro vídeo de amor de madre terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.